Juntos salvamos vidas es una interesante e importante iniciativa que pretende hacer disponible pruebas gratuitas tanto serológicas como PCR libre de costo a más de 140 mil pacientes que atienden centros afiliados de Salud 330 así como Alianza de Centro de Salud Comunitaria. Tenemos en directo a César Montijo quien es director de la cooperación Sanos en Caguas y también miembro de la Junta de Directores de la Alianza de Centro de Salud Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Saludos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta iniciativa va a beneficiar a gran cantidad de personas y es exactamente eso lo que se está buscando. Más pruebas con más resultados y saber entonces hacia dónde se encamina este COVID-19. Cuéntenos. Eso es correcto. Esta iniciativa que hemos nombrado Juntos Salvamos Vidas pretende beneficiar a cerca de 140 mil beneficiarios de Puerto Rico a través de los 12 centros de salud comunitario distribuidos en 37 municipios incluyendo Vieques y Culebra. Esta iniciativa tendrá unos lugares específicos donde se estará procediendo con las pruebas. ¿Cómo se hará esto? Pues mira, básicamente toda la ciudadanía tiene oportunidad de comunicarse con el siguiente número de teléfono, el 787-499-5400, en donde puede coordinar para ser evaluado y considerado. Siempre que el médico así lo determine si cualifica para recibir lo que sería el muestreo para tanto la prueba molecular como la prueba rápida que, ¿verdad? Bien, como comúnmente se le conoce. Sabemos. Estamos hablando de que... Sí. Discúlpeme. Sí, no se preocupe. Pero sabemos que se requiere una orden médica para poder hacer estas pruebas. ¿Cómo ustedes estarían trabajando este aspecto? Pues mire, básicamente el paciente, todo paciente que tenga síntomas y haya estado expuesto de alguna forma u otra al virus, puede recibir la prueba. Siempre recomendamos que sea un médico el que haga la recomendación y la orden para que se formalice ese proceso. Pero actualmente lo importante es que la ciudadanía sepa que estos 12 centros, centros 330, como típicamente nos conocen en la comunidad, van a estar disponibles realizando pruebas, tanto como le mencioné, tantos pruebas moleculares como pruebas confirmatorias de COVID, pruebas moleculares y pruebas rápidas. Estos 12 grupos 330 tienen unas 45 clínicas a través de la isla. Eso es correcto. Y estamos tanto Atlantis Medical Center, que está ubicado en Arecibo y Barceloneta, Centro de Salud Familiar Doctor Palmieri, que está en Arroyo y Guayama, Corporación Sanos en Caguas, Camuis Health Service en Camuy, Hospital General Castañer en Adjuntas, Ayuya y Castañer, Corporación de Servicios Médicos en Arecibo, Aguadilla, Otuado y Atillo, Cosma, que está ubicado en Aibonito, Sidra, Nahuabo, San Lorenzo, Macao, Las Piedras, y Yabucoa, los Centros Integrados de Servicios de Salud en Lares y Quebradillas, Concilio de Salud Integral de Loíza en Ceiba, Río Grande, Luquillo y Loíza, Salud Integral de la Montaña en Barranquitas, Comerío, Naranjito, Orocovis, Bayamón, Corozal y Toa Alta 1 y 2, Costa Salud en Aguada, Rincón y Moca. Y él promete en Carolina, Guaynabo, San Juan, Vieques y Culebra. Como puede notar, estamos alrededor de toda la isla y nuestros servicios son completamente libres de costo. Como le mencioné hace unos minutitos, los centros 330 se caracterizan por ser centros de salud federales, cualificados federalmente, o SQSE, lo cual significa que nuestros estándares de calidad son altamente regulados y de alto beneficio para el público. Vamos a mencionar nuevamente el teléfono rapidito para beneficio de la comunidad. Sí, estamos hablando que es el 787-499-5400. Gracias a César Montijo por acompañarnos, brindando información esperanzadora, sobre todo para aquellas personas que puedan hacerse la prueba, salir de las dudas o canalizar todos los gestionados, todo lo correspondiente al COVID-19. Continuamos con más de Noticias 360.